Uno de los objetivos importantes de este Día de Comunicación es dar un resumen de los resultados del año 2021 y adicionalmente lo más importante es afiatar cuáles van a ser los objetivos del 2022 y cómo los vamos a lograr. Nos conocemos, trabajamos por ejemplo en muchas dinámicas donde se trabajaban de temas de liderazgo, trabajo en equipo, diversas dinámicas que nos ayudaron como en el fondo a afiatarnos como equipo, a comunicarnos, a entendernos mejor, así que es sumamente entretenido todo. Gracias.